El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el primer mandatario Lenín Moreno para analizar la situación de la libertad de expresión en Ecuador. María Gracia Acosta informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el Palacio de Gobierno con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Con él, entre otros temas, habló respecto a las necesidades de reformas que tiene la Ley Orgánica de Comunicación. Y Edison Lanza, por su parte, dijo que esta visita tenía una importancia simbólica después de una década de persecución al periodismo. El Ecuador está viviendo un nuevo momento, un nuevo momento en cuanto a su libertad de expresión. Hay mucho por hacer todavía, porque tenemos todavía pendiente la Ley Orgánica de Comunicación, las reformas que enviamos que suprime la Superintendencia de Comunicación, que era un mente prácticamente más sancionador que orientador. Periodistas, medios de comunicación, líderes sociales, dirigentes políticos, sufrieron persecución por expresar ideas, opiniones, por investigar, por informar, por hacer el trabajo que ustedes hacen. Por eso un capítulo muy importante de esta visita tiene que ver con esto, con esta transición democrática que está viviendo el Ecuador, que saludamos. El Secretario Nacional de Comunicación también hizo varios anuncios sobre las acciones que emprenderá el gobierno por la libertad de expresión. Entre estos, además de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, estaría la creación de un Consejo para la Protección de Periodistas y también el lanzamiento de un benchmarking internacional para definir cómo realizarán la asignación de frecuencias.